Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Life is Strange, yo soy Gio, aquí en PlayerSQ estamos jugando este jueguito y mamá nos ha mandado un mensaje Hey honey, dice que está muy preocupado por tu actitud y comportamiento, te encierras en tu cuarto, no hablas con nadie Ok señor director, don't mess with Max Bien, bien, bien Mandarín, ¿qué es un mandarín? De que es nuestro estadio Bonita Es el de El País de Octubre, dicen que es un buen libro, insisto, de Ray Bradbury Parece que tenemos una guitarra y sabemos tocar la guitarra Yo soy un asco personalmente tocando la guitarra, tocando cualquier instrumento, soy un osco en la música Nunca se me dio, quizás no le he dedicado el tiempo suficiente Pero será, a veces he pensado en retomar una parte de eso porque tengo muchísimos amigos músicos y puedo aprender de ellos Pero realmente, no, no lo sé, nunca se me ha dado Ni siquiera tengo la disposición de dar un poco de tiempo a aprender eso Incluso tengo una guitarra eléctrica por aquí en mi casa, pero nunca aprendí sinceramente Pero debe ser cool tocar música No, no me refiero a ser un rockstar, sino a tocar simplemente por tocar Es una forma de expresarte, es una forma de liberar el alma Es una forma de entrar en armonía con el mundo Suena muy filosófico, lo sé Pero, shut up, Max Recuerda que tenemos que buscar el fucking pendrive de Warren Ok, ¿dónde está? Uh, galletas Oh, sí Eh, ¿dónde está? Recuerditos de popom Ropa Que poca ropa tienes, Max Pero bueno Esta, supongo, creo que aquí es donde se toma la foto, ¿no? La que sale, la que rompió Whatever Oh, también es raro No, en realidad pareces muy chica, Max No te ves tan grande Uh, ¿qué dice? Ok Bueno, aquí lo puedo poner en español Dice, ¿qué te gusta más saber? Básicamente Oh, es una buena película, ¿eh? No les pasa que ya en el cuarto se acuestan y después se acuerdan de lo que tenían que hacer Bueno, por aquí debe estar la pendrive Post-it, DVDs, algún de fotos Uh, vamos a usar nuestra computadora Ah, es el dibujo que me hizo Daniel Ah, Max, eres tan pesimista Camera punta Camera punta Oh, my God Oh, my God I like it Lauren makes me laugh It's nice to feel like I already made a real friend here Uh Okay Okay , okay Que le explique cómo funciona la fucking cámara. Bueno, ¿dónde está tu fucking pendrive? ¿Qué es eso? Plantana, plantana, portátil, algún de fotos, post-it. ¿Dana? Ah, yo tomé tu drive. Ok, parece que ella tomó la fucking memoria de Warren. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Ah, fuck you, bitch. Oye, qué simple, ¿no? Llegas al cuarto de alguien y tomas el pendrive? Uh, imagínate si tiene el porno ahí. Ah, se metió en un lío, Dana, al parecer. Que tendré... ¿Qué eras? Malditas drama queens. Las divas de Blackwell. Hello, Juliet. Hey Juliet, is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Uh, so is your friend. She's your friend. Friends don't sex with their best friend's boyfriend. Oh my God. No, probably not. No, no, I will scream. How did you find out? Uh, why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? I don't know, no, ni siquiera me importa. Pero pues, lo pude averiguar, simplemente. Juliet Watson. Uh, I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Por supuesto que sé de un hombre. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Oh, she saw the sext and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Ah, problemas de chicas. Quieren salir con este chico y bla bla bla. Solamente quiero mi fucking memoria. Leave me alone, Max. Get a clue. Ah, en serio tengo que resolver esos problemas para obtener mi maldita memoria. Whatever. Hmm. ¿Dónde fucking? ¿Dónde fucking voy a conseguir una pista? No need to go there now. ¿Qué? ¿No? Ah. Ok, supongo que voy a resolver esto en mi habitación. Tal vez en la computadora encuentre algo. Zachary. De Zachary. Uh. Ok, ok. ¿Qué tenemos por aquí? Daniel has so much talent. I am so... Lauren makes me laugh. No, no hay nada aquí. It's nice to feel like I already made a real friend here. Hmm. ¿Dónde puedo encontrar algo? ¿Algo de fotos? ¿Dale un dixo? Here's my go-to source for instant photo inspiration. ¿Dónde fucking hay algo? It's so cheesy, but it makes me smile thinking of the day mom and I sewed that together. ¿Dónde fuck? Encuentro una pista para... Ah, este cuarto está abierto, así que aquí debe haber algo. Habitación de Victoria. Bueno, a ver qué encontramos. Eh, no está tan pink como esperaba que estuviera. Bueno, la chica es fotógrafa, así que... Pero pensé que estuviera un poco más fashion en el cuarto de esta chica. Está como artístico. Tiene talento la chica, definitivamente. Ok, vamos a ver. Acá hay carta de la galería. ¿Qué es eso? Dice... No le aceptaron sus fotos en una galería. Porque no son aptos. ¿Qué es eso? Oh, así que eso es lo awesome. Tiene un... Un lente nuevo, ¿no? Ah, a ver, que hay en la tableta. ¡Oh, my God! Una impresora 3D. Una impresora 3D. Me encantan esas cosas, eh. Puedes crear un montón de cosas con ellas. Bueno, bueno. Eso no se escucha muy bien, así que... Vamos a darlos prisa. Ok. No publico la foto. ¡Bum! Este es el e-mail que necesito mostrar Juliette. Ahora tengo que practicar esto rápido y salir de aquí. Vamos a leerla en español. Ah, no fue a los ejércitos que tenía que enseñar. Ok, parece que todo fue planeado. Y bla, bla, bla. Ah, estas chicas. Siempre en sus... Bueno, vamos a salir de aquí. Espero que nadie me haya visto entrar. Estas chicas y sus dramas. Hay gente que vive del drama realmente, ¿no? Es desesperante. No, whatever. Cada quien su vida. Ok, bitch. Ah, fuck. Tengo que imprimir la maldita prueba. O algo así, me imagino. ¿Cómo le hago? Ah, imprimir y ven. Sí, esto es bastante... real. Ok. No, no, no. Problemas de adolescentes, problemas de drama queens. Lo resolvamos simplemente imprimiendo el mail de otra persona. Qué fácil es la vida, ¿no, chicos? Watch this, bitch. You are stupid jealous. No, 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 no. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Ah. Juliet consigue que se acabe. Poor Juliet gets her rage on. I hope she doesn't kill Victoria. Zachary should worry too. As if I'd let that ego case jockstrap touch me. Sí. Esto se trata de ganar contactos, definitivamente. Ok. Y con mi superpoder... Simplemente seré... Realmente poderoso en este juego. Bueno. Zachary, ¿qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? Oh, nada. Cuando abriste la drive, ¿viste la bolsa especial llamada Max? Sí, ok. ¿De acuerdo? Sí, lo sé. ¿Estás blushing? Go ahead and grab the flash drive whenever. Oh, así que warrandi en una... Ja, ja. Ok. What is it? This is both sad and pathetic. Logan le escribe a Dana. Ok. Me estoy metiendo en el chisme, chico. Nos estamos metiendo en el chisme, definitivamente. Si necesitas dinero... What the fuck? Debe ser el chico más lindo del mundo, ¿no? Está bueno el chisme de esta escuela. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué es eso? Ah, es la pendrive, supongo. Oh, es una prueba de embarazo. Max, eso es mío. Gracias. No eres un poco de ayuda. Estás solo un poco. Creo que debes ir. Oh, Dios mío. Eso fue interesante. Sí, definitivamente vamos a deshacer esa acción. Ya que tengo mi fabuloso poder. Come on, va más rápido. Hasta ahí. Bueno, vamos a tomar mi pendrive. There's that damn flash drive. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. What? Vamos a ver la pendrive. I better make sure everything is still in there. Yeah. I think Warren forgot to hide the party buster folder. Jeje. Not that I would open it no matter how tempting. I have myself... Oh my God, ya quería ver las fucking fotos. Pero es verdad, hay una carpeta llamada Max. Supongo que habla de mí. ¿Qué tal si miro? Of course, a popular cheerleader like Dana would have a million friends. So fascinating to get a peek into Dana's social media world. And, yes, Max, so terribly wrong. Super Mario. Oh, así que sale con un chico llamado Trevor como el evento de auto. Bueno, estoy viendo el face. Y entonces lo de allá abajo es una prueba de embarazo. Y aquí hay una prueba clínica. Nota clínica. Vamos a ver, echarle un ojo. I assume Dana kept the appointment. Sí, definitivamente. Aquí hay una prueba clínica. Aquí hay algo interesante. Traje animador. Bueno, vámonos. Ya tengo lo que quería. Fucking Warren. El Warren. Pobre tipo. No sé si está súper frenzoneado el tipo, pero... Pero me cae bien. Ni siquiera lo conozco y ya me cae bien. Bueno, ok. Y aquí dirigiéndonos en camino hacia conocer a Warren. Vamos a dejar... Oh. Oh. Damn. I better rewind. ¿Qué le dio? Esperen. Será mejor que retroceda. Quiero ver eso. Toma eso. Miren. 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 Insisto. Es el mejor superpoder del mundo. Fuck this shit. Podría hacer esto toda la eternidad. Toma eso. Ok. Vamos a detener ese balón. Y ahí vamos a dejar el gameplay. Por ahora. No puedo detener el balón. No puedo detener el balón. Ah. Fuck you. Estoy intentando salvarle el balonazo. Fuck this shit. No puedo hablar con él. Así que como creo que hablar con ella. Ay. Me pasé. Advertir. Alyssa. Move your head. If you insist, Max. Oh my god. Ok. Dejemos este gameplay hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Yo soy Gio. Y espero que les esté gustando este gameplay. A mí me está encantando jugarlo. Definitivamente es un juego muy interesante. Que puedes hacer muchas cosas, como podrán ver. Y es el superpoder más genial del mundo. Así que sigamos en esta aventura. Convirtiéndonos en Max. La chica con más contactos del mundo. Aprovechando su superpoder de regresar en el tiempo. No se olviden de compartir. Darle like. Suscribirse. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Bye.